Contigo, con ella, ¿qué hago con mi vida? Con ella yo vivo y contigo soy feliz Fiesta Popular Bolivia Aquí llegamos, para quedarnos en tu corazón De Potosí, Bolivia ¡El Aster! Ya no puedo más, con esta locura Esta doble vida, me complica más y más Déjame hablar con ella Pues tengo que decirte que eres tú a quien yo hago Contigo, con ella, ¿qué hago con mi vida? Con ella yo vivo y contigo soy feliz Contigo, con ella, ¿qué hago con mi vida? Con ella yo vivo y contigo soy feliz Y con cariño para mis amigos en La Paz Familia, Copa García Fiesta Popular Bolivia Ya no puedo más, con esta locura Esta doble vida, me complica más y más Déjame hablar con ella Pues tengo que decirte que eres tú a quien yo hago Contigo, con ella, ¿qué hago con mi vida? Con ella yo vivo y contigo soy feliz Contigo, con ella yo vivo y contigo soy feliz Contigo, con ella, ¿qué hago con ella? Amor, es el corazón que mata Contigo con ella, te amo con mi vida Con ella yo vivo y contigo soy feliz Contigo con ella, te amo con mi vida Con ella yo vivo y contigo soy feliz Para los residentes bolivianos En Argentina, Chile, Brasil y allá en España ¡Fiesta Popular Bolivia!